Aguacero de Mayo Aguacero de Mayo Quien se acordara de mí Solamente la tinaja Por el agua que bebí Solamente la tinaja Por el agua que bebí Aguacero de Mayo ¡Déjalo caer! Aguacero de Mayo ¡Déjalo caer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agua cero y mayo, déjalo caer. Aleván de Tecatano, aleván de Tecatano. Son las cinco en la mañana, son las cinco en la mañana. Aleván de Tecatano, que soy yo la que te llamo. Aleván de Tecatano, que soy yo la que te llamo. Agua cero y mayo, déjalo caer. Agua cero y mayo, déjalo caer. Bonita la mañanita, bonita la mañanita, cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo. Los gallos menudeando y los terapiches moliendo. Los gallos menudeando y los terapiches moliendo. Agua cero y mayo, déjalo caer. 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 Aplausos. Aplausos.